Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos dos cosas en este video. En la primera parte, yo tengo las fotos. Yo tengo nueve fotos en cada pantalla, screen. Y ustedes necesitan escuchar la información y escribir o marcar en Edpuzzle el número de la foto que yo estoy describiendo. Entonces, en esta primera parte hay nueve posibilidades. Necesitan escuchar y escribir número nueve, número ocho, número siete, etcétera, ¿OK? Yo voy a empezar. Bueno, el hombre se escondía para ver la sonrisa de Mia cuando encontraba su osito. ¿Cuál número? Más tarde, Mia habló con sus padres sobre el hombre indigente y les enseñó uno de los ositos. Ellos se pusieron muy preocupados. Más tarde, Mia habló con sus padres sobre el hombre indigente y les enseñó uno de los ositos. Ellos, los padres, se pusieron muy preocupados. ¿Cuál foto? Había un hombre indigente que vivía debajo de un puente. No tenía mucho menos sus dos perros y el carrito que usaba para recolectar la basura. ¿Cuál foto? Un día, Mia vio al hombre buscando basura o buscando en los basureros. Ella se sintió muy mal y le dio algo de comer. El hombre estaba muy sorprendido y no sabía cómo reaccionar, así que salió rápidamente. Mientras cruzaba la calle, uno de los ositos se cayó en la calle. Yo repito. Un día, Mia vio al hombre buscando en los basureros. Se sintió muy mal y le dio algo de comer. El hombre estaba muy sorprendido y no sabía cómo reaccionar, así que salió rápidamente. Mientras cruzaba la calle, uno de los ositos se cayó en la calle. ¿Cuál foto? Cuando el hombre fue a la casa un día para dejar el osito, el padre de Mia lo vio, lo empujó y le dijo que nunca regresara allí. Todos los días el hombre hacía los ositos de papel doblado y los dejaba en la ventana del carro de una chica bonita con el pelo largo y negro. La chica se llamaba Mia. Todos los días el hombre hacía los ositos de papel doblado y los dejaba en la ventana del carro de una chica bonita que se llamaba Mia. Mia agarró el osito de la calle y lo miró con curiosidad pensando en la conexión entre ese osito y los ositos que encontraba en el carro cada día. Día tras día el hombre caminaba, posible andaba, por las calles buscaba en el carro de una chica bonita que se llamaba en el carro. Día tras día el hombre indigente andaba o caminaba por las calles buscando cosas para vender en los basureros y las ponía en su carrito. Él buscaba aluminio, cartón y plástico. ¿Cuál foto? Todas las noches el hombre indigente iba al teléfono para llamar a Mia, pero no tenía el valor de hacerlo. Todas las noches el hombre indigente iba al teléfono para llamar a Mia, pero no tenía el valor de hacerlo. ¿Cuál foto? ¿Es todo? Sí, eso es todo de la primera parte. Ok, ahora vamos al segundo grupo de fotos. Otra vez las fotos tienen los números uno hasta nueve. Ok, vamos a continuar. Déjame preparar. Ok, ahora. Muy emocionado. El hombre usó todo su dinero para comprarle un regalo a Mia. El hombre usó todo su dinero para comprarle un regalo a Mia. ¿Cuál foto? Mia recordó que su padre trataba de encontrar trabajo, pero que nadie le quería dar trabajo cuando veían su ropa sucia. Mía recordó que su padre trataba de encontrar trabajo, pero que nadie le quería dar trabajo cuando veían su ropa sucia y fea. ¿Cuál foto? Mía recordó que su padre trataba de encontrar trabajo, pero que nadie le quería dar trabajo cuando veían su ropa sucia y fea. Mía y el hombre fueron a un restaurante para comer el almuerzo. Mientras estaban comiendo, el hombre le enseñó a Mia cómo hacer los ositos. ¿Cuál foto? Cuando el padre de Mía vio al hombre, reaccionó violentamente y le echó a la calle. Cuando el papá de Mía vio al hombre, reaccionó violentamente y le echó a la calle. ¿Cuál foto? Cuando el hombre indigente llegó a la fiesta, vio que había mucha gente elegante allí, pero no se sintió mal, porque él sabía que Mía quería que él celebrara con ella. ¿Cuál foto? Mía recordó un día bonito cuando caminaba por la calle de la mano de su padre. Recordó que llevaba o que ella tenía un osito rosado. Mía recordó un día bonito cuando caminaba por la calle de la mano de su padre. Recordó que tenía en su mano un osito rosado. ¿Cuál foto? Después que el hombre salió o después que el hombre se fue, Mía vio el regalo en el suelo. Lo abrió y vio el osito rosado. Después que el hombre se fue o salió, Mía vio el regalo en el suelo. Ella lo abrió y vio el osito rosado. En ese momento llegaron recuerdos con la fuerza de una tormenta. ¿Cuál foto? Más tarde, cuando Mía vio que no había un osito en su carro, ella se puso muy preocupada y salió para buscar al hombre. Ella lo encontró en el puente y lo invitó a subir a su carro. Mía vio, o cuando Mía vio que no había un osito en su carro, ella se puso muy preocupada y salió para buscar al hombre. Ella lo encontró en el puente y lo invitó a subir a su carro. ¿Cuál foto? Mía recordó también que eran muy pobres y que vivían debajo de un puente. Recordó que tenían hambre y que solo tenían comida que su padre encontraba en los basureros. Yo repito, Mía recordó también que eran muy pobres y que vivían debajo de un puente. Recordó que siempre tenían hambre y que solo tenían comida que su padre encontraba en los basureros. ¿Cuál foto? Creo que eso es todo de esta sección. Sí, ok. Ahora vamos a la sección final y clase, esa parte es un poquito raro. Ignoran, ignoran estas partes aquí, las partes con el papel, con los papelitos azules y amarillos, ignora. Solamente hay tres, uno, dos, tres fotos finales. Entonces, esa parte obviamente va a ser súper fácil, pero vamos a continuar. Ok, después de recordar todo, Mía manejó rápidamente al puente donde vio al hombre del otro día. Mía lo encontró en un momento de desesperación. Estaba a punto de tomarse la vida. Después de recordar todo, Mía manejó rápidamente al puente donde vio al hombre el otro día. Mía lo encontró en un momento de desesperación. Él estaba al punto de tomarse la vida. ¿Cuál foto? Mía corrió hacia el hombre y lo abrazó, llorando, No, papá, mira, todavía tengo el osito que me diste. Te necesito. Te amo. Mía corrió hacia el hombre y lo abrazó, llorando, No, papá, no, para. Todavía tengo el osito que tú me diste. Yo te necesito. Te amo. ¿Cuál foto? Y el final. Mía recordó el día cuando fueron a una oficina y que estaban allí las personas que ahora eran sus padres. Mía recordó el día cuando ellos fueron, cuando ella y su papá fueron a una oficina y que estaban allí también las personas que ahora eran sus padres. ¿Cuál foto? Ok, ahora vamos a continuar con otra actividad. En esta actividad ustedes van a enfocarse en los verbos y decidir cuál verbo es correcto. Un poco de repaso. Recuerden que el pretérito, el momento, el pretérito, el pretérito se usa para hablar de las cosas que pasaron en un momento específico. There's a specific moment in time when you can visualize it happening. Regardless if it says that specific moment, you know that there is a specific moment when it happened. En contraste con el imperfecto, imperfecto is for ongoing, repeated action that is not attached to a specific moment in time. Ok, so ahora vamos a continuar. So every day after leaving the little bear, the man hid and waited to see Mia smile. So, todos los días después de dejar el osito, el hombre se escondió o el hombre se escondía y esperó o esperaba para ver la sonrisa de Mia. Ok, mira el paso y marca las respuestas correctas. Ok, so ahora la respuesta correcta es todos los días después de dejar el osito, el hombre se escondía porque es una acción que repite, repite, repite. Se escondía y esperaba para ver la sonrisa de Mia. Las dos acciones continúan todos los días. Por eso necesitamos el imperfecto. Ok, continuamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé cuál es el problema. Bueno, vamos a ver. Bueno, when Mia was a little girl, she lived with her dad under a bridge. So, cuando Mia era o cuando Mia estaba niña. Again, I need to point out that era and estaba are actually both the imperfect. So, on this one, I just want you to focus on, is it era or is it estaba? So, otra vez, cuando Mia era o estaba niña, vivió o vivía con su papá debajo de un puente. Marca en el paso la respuesta correcta. Okay, so ahora la respuesta correcta es cuando Mia era. So, clase estaba is for feelings, actions, locations, ING. Si, so aquí no, she was a little girl, you would say in the present, Mia es niña y en el pasado Mia era niña. So, cuando Mia era niña, vivía, vivía. We're not talking about a specific moment in time, we're talking about her childhood. Very, very loose as to when that was. So, vivía con su padre debajo de un puente. Bueno, continuamos. Day after day, Mia's dad tried to find a job, but no one wanted to give him a job because of his old, dirty clothes. So, yo voy a mover eso para que lo vean mejor. Okay, so, día tras día, el papá de Mia trató o el papá de Mia trataba de encontrar trabajo, pero nadie quiso o nadie quería darle trabajo porque de su ropa vieja y sucia. Marca, por favor, en el paso. Okay, so, the clue, guys, la bandera roja, the red flag, la bandera roja es día tras día, day after day. Eso indica que es una cosa que repite. So, día tras día, el papá de Mia trataba de encontrar trabajo, pero nadie quería darle trabajo porque de su ropa vieja y sucia. Okay, continuamos. One day, while they were walking, her dad found a little bear and gave it to Mia. So, un día, mientras, caminaron o caminaban. So, I'm going to stop here for a second, guys. You are trying to find here the best translation for they were walking. Is it caminaron o caminaban? I know that you guys usually translate it as estaban caminando, which is correct, but I want you to be aware that there's another way to translate it, and I've touched on this before. So, another way to say estaban caminando, would it be caminaron o caminaban? So, let me go back to the beginning. Un día, mientras caminaron o caminaban, su papá encontró o su papá encontraba un osito y se lo dio o se lo daba a Mia. Marca las respuestas correctas en el puzzle. Okay, so, ahora, un día, mientras caminaban. So, caminaban can translate they walked, if that works with what the sentence is saying, but it can also translate they were walking. So, un día, mientras caminaban, su papá, boom, un momento, encontró un osito y boom, se lo dio a Mia. So, you can definitely have imperfect and preterite in the same sentence. Okay. After many years, Mia still had the little bear. Después de muchos años, Mia todavía tuvo o todavía tenía el osito. Marca, pon el paso, por favor. Okay. So, después de muchos años, Mia todavía tenía. Remember, I've told you before, it is rare that you use the preterite, the tubo. It exists and you do use it, but it is rare because usually having something is an ongoing action. Tubo is like a specific moment. She had an idea. Boom. She had an accident. Boom. She had a baby. Boom. Okay. So, ahora, esa quiere decir tenía. Bueno. One day, Mia's dad realized that he was never going to be able to give his daughter a good life. Un día, el papá de Mia se dio cuenta, o se daba cuenta, de que nunca estaba o nunca iba a poder darle a su hija una vida buena. So, esta es la parte de que nunca iba a ser capaz de dar a su hija una buena vida. Okay. Marca la respuesta en el paso, por favor. Okay. Okay. Now, ahora vamos a mirarlo. Un día, un día. Un día, el papá de Mia se dio cuenta. Se dio cuenta de que nunca, okay, so guys, this is, the estaba va, this is actually totally incorrect. She would never say estaba va, but I put it there because I see this mistake a lot in things that you guys write. So, I was gonna, you were gonna, we were gonna, they were gonna, he was gonna, that's all the iba. So, he was never going to. El nunca iba. This iba right here, this is was gonna, or in this case, never was going. So, never was going to, nunca iba a poder darle a su hija una vida buena. Okay. Vamos aquí. So, oh, perdón. Eso no debe de ser por eso. Eso debe de ser. So, lo siento, guys. I don't know what I was thinking. It's very early. It's like five in the morning. I was not thinking. So, you already have the first part here. So, I'll say it in English. So, Mia's dad decided to give her up for adoption. Por eso, el papá de Mia, is it, decidió o decidía darle a ella en adopción? Marca, lo en el paso, por favor. Okay. Por eso, el papá de Mia decidió darle a ella en adopción. So, decided is one of those that is typically going to be in the preterite. Because usually, when you decide something, there is a specific moment when you decide. So, usualmente, sí, necesitamos decidió y aquí también. Él decidió. Dale a ella en adopción. Okay. Mia went to live with her new family and her dad returned to his lives on the streets. Mia fue o Mia iba a vivir con su familia nueva y su papá regresó o su papá regresaba a su vida en las calles. So, Marca, esto en el paso, por favor. All right. So, la respuesta correcta, Mia fue. So, ellos estaban en la oficina y fue. That was the end. Ella fue a vivir con su familia nueva y su papá regresó. Mia fue, su papá regresó a su vida en las calles. These were not ongoing. There were specific things that happened that day at the lawyer's office. One day, the homeless man had an idea. He was going to make little pink bears out of folded, perdón, folded paper and leave them on the window of Mia's car. Un día, el hombre tuvo o tenía una idea. Estaba o iba a hacer unos ositos rosados de papel doblado y dejarlos en el carro de Mia. Okay. Marca las respuestas correctas en el paso. Okay. So, ahora vamos a enfocarnos. So, la bandera roja, la C, es un día. Un día. So, un día, el hombre indigente, ¿qué pasa? Tuvo. Boom. Que es que, ah, ajá. Es como se dio cuenta. He realized, he had an idea. So, tuvo una idea. So, this is one of those rare times when you do use tuvo. El tuvo una idea. He was going. So, I'm testing you guys. Can you get it right here? He was going. Iba a hacer unos ositos rosados de papel doblado y dejarlos en el carro de Mia. This never is a thing. Estaba va. No, no, no. Es iba a hacerle. Okay. Y ahora, entonces, every day, after leaving the little bear, the man hid and waited to see Mia smile. Todos los días, después de dejar el osito, el hombre se escondió o el hombre se escondía y esperó o esperaba para darle, para ver la sonrisa de Mia. Okay, marca la respuesta en el puzzle. Okay, so casi la bandera roja, the red flag, la bandera roja es todos los días. Se está hablando de algo, repite, repite. Todos los días, después de dejar el osito, el hombre se escondía y esperaba para ver la sonrisa de Mia. Sí, I was thinking that as I did it. So, guys, I'm sorry. That last one got repeated. Somehow, when I switched from my nine pictures on each thing to a normal presentation, it went to the end, and then I had to stop and go back and figure out why it wouldn't advance. And, yeah, so I'm sorry for the repeated one. See if you got it right the second time. Bueno, muchas gracias. Ojalá que tengan ustedes un buen día y nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao.